La Cámara Nicaragüense de Tabacaleros y autoridades municipales de Esteli inauguraron el festival Puro Sabor, al que asisten representantes de 25 países invitados a conocer el tabaco nicaragüense. Esta es la décima edición del festival que incluye un recorrido por las fábricas para conocer de cerca cómo se elabora el mejor tabaco del mundo. El rubro tabacalero realiza aportes significativos en la dinamización de la economía del país, tanto por sus exportaciones y la inversión como en el turismo que genera. A través de la publicación en el diario oficial La Gaceta de este 26 de enero de 2023, se conoció sobre el cese de operaciones de la microfinanciera Finca Nicaragua a solicitud de la misma empresa, decisión tomada por los accionistas al finalizar agosto del año pasado. Según la publicación, la Comisión Nacional de Microfinanzas, CONAMI, aprobó la cancelación de finca en el Registro Nacional de Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas. La cartera de crédito o clientes de finca en Nicaragua fue vendida en su totalidad en enero del año 2022 a la empresa para el apoyo de desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural. Claro Empresa y la marca Samsung lanzaron un concurso líder disruptiva en 90 segundos, dirigido al impulso de mujeres emprendedoras que apuestan por la innovación tecnológica del apoderamiento y liderazgo femenino en el país. La dinámica consiste en subir un video al enlace abajo de 90 segundos antes del 15 de febrero que apliquen una de las 8 habilidades disruptivas como empresarias. Resiliencia, mujer tecnológica, innovación y creatividad, marca personal, autoconocimiento, legado y propósito, inteligencia financiera y comunicación efectiva. Además, el video debe ser publicado en las redes sociales de la postulante. Las participantes de la dinámica recibirán beneficios del kiosco digital y la publicidad desde las plataformas de Claro Empresa Centroamérica. Además, la ganadora recibirá acceso al servicio corporativo Claro Drive de un tera y Samsung premiará con equipos telefónicos A03 Core. Para mayor información sobre el concurso Líderes Distructivas, las interesadas pueden visitar las siguientes redes sociales arroba destructivas.com y arroba claro nicaragua. El Ministerio de Economía Familiar establecerá este año 55.000 patios saludables en todo el país. Este programa es parte de la estrategia que permite a las familias garantizar seguridad alimentaria y nutricional. Este año se trabajará con aproximadamente 600.000 productores y emprendedores a nivel nacional, con lo que se pretende desarrolla cultivos de hojas verdes, hortalizas, enramadas, raíces y tubérculos, así como la producción de plantas medicinales en colegios, estaciones de bomberos, casas maternas y centros de salud. Francisco Martínez, de 33 años, resultó con lesiones graves tras ser atropellado por un autobús que cubre la ruta 112 por el sector de los juzgados de Nejapa, en Managua. Testigos que estaban cuando ocurrió el accidente dijeron que Martínez cruzaba la calle con una pichinga de agua cuando Belbus lo atropelló. Martínez fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Pai, donde este jueves permanecía en estado delicado. El presidente argentino Alberto Fernández pidió el fin de los bloqueos a Cuba y Venezuela y manifestó su apoyo a Nicaragua durante la recién realizada cumbre de la CELAC en la que participaron 33 delegaciones de Latinoamérica y el Caribe. Fernández recordó que los mandatarios representados en el evento y agregó que en la diversidad debemos respetarnos y crecer juntos. El mandatario argentino instó a los países miembros de la CELAC a encarar un proceso que les lleve hacia la igualdad y hacia la justicia social. El Congreso de Honduras no logró elegir los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles, tras 48 horas de sesión, el Congreso debe elegir a 15 magistrados de una lista de 45 candidatos, pero la falta de consenso en la cantidad de jueces que persiguen cada partido en el requisito de partida entre hombres y mujeres no han permitido un acuerdo que debería ser tomado antes del 11 de febrero según la Constitución de Honduras. La administración de Dina Boluarte extendió por 10 días más el toque de queda en la localidad de Puno, donde se han registrado manifestaciones que han tenido fuertes encontronazos con la policía con saldo de decenas de muertos y heridos. El decreto suscrito por Boluarte establece que la policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, deberá verificar el cumplimiento de la medida. Los manifestantes exigen la dimisión de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que dé al país una nueva Carta Magna y a la liberación del presidente Pedro Castillo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, llamó a las autoridades de Perú a evitar una escala de la violencia y a generar condiciones para un diálogo que permita abordar la crisis política. Guterres además reiteró su llamado a Dina Boluarte a que cumpla con la legislación internacional sobre los derechos humanos y pidió que se investiguen de forma parcial las muertes registradas en las protestas. Hasta el momento, más de 60 personas han muerto alrededor de 1.500 que han resultado heridas desde el 7 de diciembre pasado. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Tur, llegó a este jueves a Venezuela en la visita oficial que se extenderá hasta el 28 de enero, invitado por el presidente Nicolás Maduro Moros. Tur visitó previamente a Colombia, donde se entrevistó con el presidente Gustavo Petro, su gabinete y miembro de la sociedad civil. Conoció por menores de la política de paz total del presidente Petro y su compromiso de implementar plenamente el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC-EP y recibió información sobre las pláticas con el ELN. Ser homosexual no es un delito, no es un delito, pero sí es un pecado, dijo el Papa Francisco al abordar el controvertido tema de la homosexualidad y abordar la necesidad de distinguir entre lo que se considera un crimen y un pecado en una entrevista con un medio internacional. El Papa calificó como injustas las leyes que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, incluyendo penas de muerte en algunos casos, y señaló que la iglesia católica debe trabajar para que se eliminen. El sumo pontífice calificó la homosexualidad como un pecado, pero también es un pecado la falta de caridad con el prójimo, dijo en la entrevista.